¡Hola! Bienvenidos al video de esta semana. Estamos en Semana Santa y yo no planeaba salir porque no sabía que me iban a dar días libres. Al final me los dieron y me invitaron a pasar unos días en Mérida. Yo tengo una prima que vive ya, entonces voy a ir con mi tía y mi otra prima a visitarla. Entonces pensé en hacer un blog para que me acompañen. Estoy terminando mi maleta rápido porque nos vamos a ir como en una hora. Así que acompáñenme a Mérida. Ya llegamos. Estamos en la casa de mi prima. No hay mucho tráfico del centro para acá. No hay mucho tráfico del centro para acá. Qué είναι? Estás limpiando eso, por favor. No hay mucho tráfico del centro para acá. ¿Cómo se llama? ¿Dónde vamos a ir aivelino y María? que es un café una cafetería ya llegamos no sé qué es este lugar pero está súper bonito no sé qué es este lugar no tiene probado en verdad está súper rico estamos en esta casa que según está como embrujada o algo así a ver, vamos a acercarnos son dos casas que son iguales la señorita me asustó a ver, enséñame la cara que me dijiste ¿cuál cara? no, pero si la ves ¿cuál cara? ¿dónde? ¿de abajo o en la ventana? eso somos nosotros somos el mar pero hay algo peor ahí ¿ya lo dice? ahí ha de ser un trapo o algo así una cortina no, es algo colorado una cortina muerto no, como que sí se ve algo, ¿no? sí, eso es blanco ¿no lo veo? es un lienzo, una tela no, son como unos botes hola, ¿qué tal? día 2 vamos a ir a comer comida coreana vamos a ir a comer vamos a ir a comer didn't i take you to higher places you can't reach without me reach my time ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿La devuelvo aquí? ¡Está súper rica, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.